André, Shenka, te voy a traer conmigo hoy, pero yo sé que a mí no me gusta andar contigo, porque tú sabes que la gente por ahí son envidiosas, te vayan a hacer daño a uno por ahí por cualquier cosa, sabes que uno anda con chavos y la gente se presta, pero te estoy traiendo conmigo porque, escucha, no te rías, no te rías porque son cosas serias, estás sacando buenas notas, estás faltando el respeto a las maestras, y tú tienes playstation, tienes fortrugada, tú tienes todo lo que necesitas cualquier niño por ahí y tú lo tienes. Entonces, si tú vas a estar con esa guillera, tú me avisas a mí y yo te quito todos los privilegios y ya. Te voy a llevar conmigo ahora, voy a ir hablando por el camino tuyo, lo más tranquilo, pero por eso es que voy a andar contigo y es que a mí no me gusta andar contigo, ¿está bien? Bueno, bueno, dale, me llamo, vamos pa' allá, vamo' ¡Cuidado! Antes de salir le rezo a Dios y aunque yo tenga la puerta fría, siempre tengo que tener. ¡Cuidado! La gente se vende, la gente se presta, si va a hacer negocio tiene que tener. ¡Cuidado! Papi, mira ese carro. La vida recopila, los secretos los ventila, pero pa' morir que vayan haciendo la fila. ¡Están disparando! ¡Están disparando! Yo ando con la hija mía y esto que están haciendo es incestería. ¡Cuidado! Antes de salir le rezo a Dios y aunque yo tenga la puerta fría, siempre tengo que tener. ¡Cuidado! La gente se vende, la gente se presta, si va a hacer negocio tiene que tener. ¡Cuidado! 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 Guarda las pistolas, vienen las patrullas. Esos salieron buscando a ver cuál es la bulla, buscando a quién llevarse pa' montarle bulla. Tú corre por tu vida, que yo corre otra es la tuya. Papi, ¿dónde estamos? Estamos escondidos, yo no sé ni dónde es, pero estamos fuera del lío. De los que vi, reconocí a dos del caserío, uno del barrio, pero sabes que ya están jodidos. Llamo a mi mamá, las voy a mandar a las dos pa' Panamá. Yo no perdono ni me olvido de esta vuelta jamás. Le di de to' cabrones, nunca les hizo falta na'. Tenían a Dios al lado, pero cucaron a Sataná. Papá, ¿y esa gente? Eso, unos pilaos de nacimiento, mami. Yo te amo, porque tú siempre me cuidas. Tranquila, que yo siempre te voy a cuidar. No quiero que te pase na'. Mami, tú tranquila. Esa gente tiraron y fallaron, ahora sí que se jodieron. ¡Cuidado! Antes de salir le rezo a Dios, y aunque yo tenga la puerta fría, siempre tengo que tener. ¡Cuidado! La gente se vende, la gente se presta. Si va a hacer negocio, tiene que tener. ¡Cuidado! A mí que la vieja me dijo una vez, que no confiaré en nadie y en de tan mucho. ¡Cuidado! Pero sí son casos que escuchan muchas veces de muchos amigos, de muchos familiares, de muchas personas cercanas a mí. Y en verdad la tristeza cuando un familiar que no tiene nada que ver, sufre las mismas consecuencias del que está jodiendo en la calle. Así que consejo, si andas jodiendo en la calle, no andes montado con tu familia. Alcaedas Incorporate. Alcaedas Incorporate. Macho. El Antifeca. La República de los hits. Baby Yoni. Yomo Pauta. Yeti. Seguimos enseñándole a esta gente como es que se hace música. Alcaedas Incorporate. ¡Cuidado! Cuidado, 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 cuidado. Todas. Todas. Todas Nineta, Twinita, cuidado.